Poder fortalecer la tarea que viene haciendo Pino, que viene haciendo Tita, que viene haciendo todo el equipo Víctor y que nosotros nuestra tarea desde Nación es fortalecer, es invertir la plata de todos los argentinos en los distintos distritos pero acompañando y fortaleciendo las estrategias locales. Acá los que conocen lo que pasa en el territorio, los que conocen cada una de las familias que vive acá en Torkin son ellos. Entonces nosotros nos tenemos que poner a disposición, acomodar las herramientas para fortalecer lo que cada día hacen, lo que todos los días hacen. Así que estamos en eso, venimos de Médanos, estuvimos de Millarino, vamos a continuar por Pehuajó y lo que tenemos como mandato es esto, es acercarnos al territorio, escuchar y construir las herramientas necesarias para que ellos puedan seguir dando todos los días una mejor respuesta a cada uno de sus vecinos y vecinas. Bueno, en los pueblos como los nuestros y gran parte de la sexta sección, no preguntes por la persona, mejor dicho, por la calle, sino por la persona. Te dicen en la calle, no, ¿a quién buscas? Es así. Y el programa Abrazar, ¿qué trae? Fortalecimiento para el área de desarrollo social, para poder dar respuesta a los vecinos. Lo que trabajamos es en poder transferencia, poder dar transferencia de fondo para que sean los municipios quienes lo administren y puedan dar diferentes respuestas según los casos que se presenten. Así que eso es lo que estamos firmando hoy, poniendo en marcha. Y además aprovechamos para visitar la tarea que hicimos con Víctor el año pasado y el anteaño pasado, desde la subsecretaría que estaba antes, fortaleciendo espacios de formación profesional. Bien. Bueno, o sea que hay familias que tengan escasos recursos y que quisieran ingresar al plan, pueden hacerlo. Eso siempre, quienes conocen la problemática son los equipos de desarrollo social y con ellos en contacto, los van a ser los que salgan a buscarlos y a ir a ofrecerles las respuestas. En este equipo de gobierno, en este intendente, en esta secretaria de desarrollo social, de producción, tienen un equipo que todo el tiempo está pidiendo, reclamando, gestionando y trayendo respuestas para ellos, que confíen, que los acompañen, porque cada visita a Buenos Aires, cada llamado, cada WhatsApp, es para decir que puedo acercarle a mis vecinos y a mis vecinas. Que es cierto que estamos en una coyuntura complicada, pero que todas las respuestas que podemos construir, las estamos construyendo todos juntos y ya di de nuevo, con un equipo que los defiende, los acompaña todo el tiempo y está todo el tiempo peleando para que cada, como es el torquitense, pueda estar un poquito mejor cada día.